Una casa en un árbol Señor T, ¿sigues con vida? ¿Yo? Podría... Vale Solo está cansado. Le prometí comida y una habitación para descansar Claro, cómo no Bueno, algo podremos apañar Adelante, por favor Ahora vamos ¿Qué me hace? ¿Y podemos hablar de lo que vamos a hacer? Tenemos muchas cosas en que pensar Mañana hablamos Ah, vale Por la mañana Calma, calma Mucho mejor, gracias ¿Ves? Descansa, Tyr Yo me voy a dormir Mañana será un gran día A ver, Tyr Parece que tengo una promesa que cumplir Vamos a acomodarte, ¿de acuerdo? Sígueme, por favor ¡Eh! Echa un ojo a lo que tenemos por aquí Seguro que no interrumpimos nada Mientras preparo la habitación No te tomes ninguna molestia por mí Con quien esto se ha quedado Tyr Pues como se suele decir en mi pueblo Las ha pasado canutas Como todos nosotros Vaya, estás hecho todo un filósofo ¿Y algo de comida? Ah, no te preocupes ¿Tienes algo de bizcocho? ¿Bizcocho? Me vale cualquier tipo de comida ¿Con una pizca de sal? Vale Veré lo que encuentro Puede que duerma esta noche Dormir de verdad Como un hombre libre Sin la mirada del Padre Supremo sobre mí Juraría que teníamos galletitas en algún sitio Se las llevaría a la ardilla ¿En qué piensas, hermano? Estoy pensando Que quiero que las cosas sean como antes Bueno A mí me gustaría volver a trepar un árbol Pero ya no es posible Ojalá Trevs no fuese tan... Inquieto Me preocupa mucho Lo sé, hermano Pero controlarlo no evitará que se ponga en peligro El chico quiere aprender a base de cometer errores Y odio decirlo Pero Tyr podría ser uno de ellos Nunca he visto a un hombre tan destrozado Su dolor es reciente Tú esperas demasiado Sí Quizá Lástima que Freya aún quiera matarte Creo que nos vendría bien como aliada ¿Eso no es posible? No Supongo que no No te duermes No puedes aparecer así Hay algo que tengo que hacer en Midgar ¿Cómo? ¿Sin mí? Creí que éramos compañeros Lo somos, pero... No estaba seguro de que quisieras venir Voy a visitar... A una vieja amiga Aunque quizá sea mejor no hacerlo Teniendo en cuenta que está decidida a matarte No lo haría Mira, creo que es genial que veas lo positivo de la gente De verdad Y quiero que continúes haciéndolo Pero para ello no tienen que matarte Pero la necesitamos Habrá que arriesgarse ¿Seguro? Puedo proponer una alternativa Una mucho menos arriesgada Pero que podría daros alguna respuesta ¿De qué estás hablando? Tengo un viejo amigo al que hace tiempo que no veo Un amigo gigante ¿Jormungan? ¿Lo encontraste? ¿Por qué no lo visitamos? Os pilla de camino hacia la diosa vengativa que os quiere matar Así que tendréis tiempo de cambiar de opinión y no ir ¿Entonces sabes dónde vive Freya? No, no O sea, sí, pero... Mira, hablemos primero con la serpiente Y yo nos llevaré a ver a Freya ¿Qué os parece? Me alegro de que trajeras la llave de Idresil Parece que yo salí sin la mía Eh, ¿tan rápido te cansas de tener invitados? ¿Cómo? No, necesito tomar el aire Nada más Pues espero que te guste el frío ¿Nos pasamos primero por tu cabaña? ¿Se nos unirá también tu amiguito peludo? Ah... No, se me olvidó decírtelo Fenrir ha muerto Lo siento mucho Para ser un lobo, la verdad es que era... Muy limpio Gracias Te daría un abrazo, pero... ¿Para qué seguir traumatizándonos? Vale Olía algo horroroso junto a la torre de Halle ¿Te acuerdas de cómo llegar allí? Sí, justo después de los remeros Pero... ¿Por eso crees que Jormungand está cerca? Yo sé lo que oli Vale... Bueno, han pasado muchas cosas Y necesito respuestas ¿Qué cosas han pasado? Un cofre No es tan fácil, ¿eh? ¡Cállate! Padre dice que lancé un hechizo cuando murió Fenrir Pero no sé de qué está hablando Magia accidental Eso es inquietante El elevador es tarde Ya lo arreglaré No es solo por la magia accidental Yo me... Convertí en un oso ¿Un oso? ¿Con babas y todo? Sí Pero perdí el control Freya conoce la magia mejor que nadie Podría ayudarme Pero no magia de gigantes Bien Lo haremos a tu modo, Sin Una enorme serpiente venenosa parece mucho más segura Er... ¿Qué arma? Veneno Veren otro Veren otro Juliette Dispara el barril. También contiene piedra sónica. Sí. Buena sensación, ¿no? Estupendo, Sindri. No podré levantar eso. Quizá con algo de ayuda. No me mires. ¿Quién sabe dónde ha estado? Estamos bloqueados. ¿Cómo ha acabado aquí el brazo de la estatua de Tid? Busca un modo de pasar y te lo cuento. ¡Vaya! Es como si ya lo hubieras hecho antes. Parece que los remeros esconden algo. Si hubiera un modo de quemar esto... Sí. Si tu padre estuviera aquí... No, no he dicho eso. ¿Y el brazo de Tid? Tu padre debía a Thor un pago en sangre. Y bueno, lo obtuvo. Vaya, menuda historia. Pero... ¿Puede volver a suceder? ¿Un ataque repentino de un oso descontrolado? No lo sé. Tenemos compañía. ¿Me cubres? Están hechos de inmundicias. No pienso tocar... ¿Quién dice que hay que tocarlos? Me gusta tu forma de pensar. Bueno, vamos allá. ¡Sierva! ¡Dame un segundo! Eso sí es algo de mí. Un poco de ayuda estaría bien. No, de acuerdo. Vale. Es que... ¡Toma, sucio montón de piedras! ¡No me toques! Es Indri. ¡Qué dureza! No sé si se recuperará. ¡Dale! ¿Quieres mi ayuda? Vale, de acuerdo. ¡Sierva! ¡A ver! ¡Este half! ¡Speúa! Gracias por sacrificar tantas cosas de tu bolsa de trucos Estaba claro que necesitabas ayuda Ah, pues vale Mierda, el mecanismo del elevador está roto Puedes arreglarlo, ¿no? ¿O es tu hermano el único que tiene talento? Depende ¿Es tu padre el único fuerte? ¿No ves que si digo que sí, se confirma que Brock tiene todo el talento? Ya está Vámonos ¿Por qué te preocupas hoy tanto? Tengo que cuidar a las personas que me importan Y impedir que les pasen cosas malas Freya no me mataría Y es probable que Jormungan ni siquiera esté aquí Además, le caigo bien Solo me ha devorado una vez Porras, había conseguido borrar eso de mi memoria Bueno, aquí estamos Te dije que no estaba Bueno, ¿has probado a llamarlo? Lo primero que hicimos fue hacer sonar el cuerno Yo no estoy hablando del cuerno Claro, lo más normal ¡Mamá, madre mía! ¡Mamá, madre mía! ¡Mamá! ¡MareMan! ¡Gracias! 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 ¡Bosque de hierro! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No dices nada más? Vale, no queremos entretenerte. Gran charla. Un bosque de hierro. ¿Qué significa? Que debemos quedarnos en casa. Nos vamos ya. ¿Eso es un rayo congelado? Sí. ¿Quieres verlo de cerca? No. La puerta está helada. Tal vez pueda... ¡Ah! 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 ¿Quieres dejarme hacerlo? ¡Ah! ¿Y cuál es tu plan? ¿Aparecer en el antiguo círculo del Consejo de las Valkirias y esperar que Freya esté de buenas? Bueno, ahora que sé dónde está... Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer. ¡Joder! No le digas a Brock lo del taco. Es un engreído insoportable. Mira, Valdur intentó matarla. No tuvimos elección. Me parece que ella no lo veas. Pues yo no se lo voy a preguntar. Además, eran tus flechas. Tienes toda la razón. Justo por eso recomiendo que no hagamos esto. ¡Déjame un segundo! ¡Déjame un segundo! ¡Horba Uta! ¡Estielpa! Ya han sido emociones suficientes para un solo día. Increíble. ¿Por qué poco? ¡Déjame un segundo! ¡Una madre! ¡Ay, madre! ¿Y si esto es una señal? Venga, hombre. Yo te cojo. Te prometo que esta vez no te suelto. Pues... Bien. Pues salta entre los reinos. Sabes que no funciona así. Aunque por Vestla, ojalá lo hiciera. ¿Ves? Tan malo ha sido. Espero no tener que volver a hacerlo, si es eso lo que me estás preguntando. ¡Mi tienda! Pues si no puedo detenerte, hasta aquí he llegado. Me quedaré aquí y arreglaré esto. Como veas. ¡Suscríbete al canal! 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 Seguro que quieres entrar ahí con la misma punta de flecha que mató a su hijo La esconderé bajo la camisa Además, me recuerda que debo mejorar ¿Necesitas un arma asesina para ser mejor persona? Me hace sentir valiente, ¿vale? ¿Es eso tan malo? Cuando te lleva a creer que puedes convencer a Freya de algo, sí, lo es He de intentarlo Sigue adelante ¿Seguro que es buena idea? ¡Ni siquiera tienes un plan! Brock dice que hay gente que funciona mejor en el caos Pues tienes razón ¿Por qué crees que eso es aplicable aquí? Hablamos de la vida y la muerte Y esto es el Ragnarok No podemos hacer nada y no tenemos opciones ¡Vivir! ¡Vivir es una opción! Bien, ¿y ahora cómo se llega al consejo? Mientras siga subiendo y avanzando, supongo que acabaré llegando Sí, bueno ¡Vivir! No podemos hacer nada ¡Necesitente generar 9 puluhas! Vale, a la hora ¡Tude un intento! ¡Vivir! ¡Tude un intento! ¡Vivir! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No podría decir lo mismo? Bueno, ¿de quién crees que lo he aprendido? ¡Orba Uta! ¡Suscríbete! 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 ¡Y alfa! ¡Orba Uta! Creo que voy bien ¿Cómo me gustaría tener una brúcula? ¡Ah! ¡Pesadillas! ¡Ah! ¡Y alfa! ¡Pesadillas! ¡Y alfa! ¡Pesadillas! 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 ¡Suscríbete! ¡Y alfa! ¿Puedo con esto? ¿Vale? Sí, puedo con esto Freya no estará ya muy lejos Hay que buscar esa puerta grande ¡Y alfa! ¿Puedo con esto? Sí, esa es la puerta Alto, acabo de venir de aquí ¡Espiado! 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 ¡Eh! El de abajo ¡Eeeh! ¿Has entrado en razón? ¡Si! Quiero decir no he cambiado de opinión ¡Ha! Tienes dudas ¡Eeeh! ¿Ah, nunca te pasa? Mejor eso que arrepentirse No sé si estoy de acuerdo. Pero de todas formas, si sigues, seguro que llegas a ese punto. ¡Tú, si empiezo a matarte, grita fuerte! Gracias. Ya me siento mucho mejor. ¿Qué, Freya? ¿Qué, es que no puedo visitar a una vieja amiga? No hay problema, ¿no? A ver, que sea responsable de la muerte de tu hijo no significa que... Vale, sí, tal vez no convenga mencionar ese asunto. ¿Qué hay, Freya? ¿Que por qué llevo esto al cuello? ¿La punta de flecha que mató a tu hijo? Es una excelente pregunta. Estoy muerto. Vamos allá. ¡Freya! Debiste quedarte con Sindri. ¡Espera! ¡Para! Tu padre... ¿Dónde está? No está aquí. ¿Te envía él? No. No sabe nada. No debiste venir. Él mató a mi hijo. ¿Qué te hace pensar que yo no haré lo mismo? Tú no harías eso. ¿Quieres apostar tu vida? ¿Qué sabes tú de mí? Que no me has matado aún. Así que mientras te lo piensas, ¿por qué no me sueltas y te explico a qué he venido? Si vienes a suplicar por tu padre, ni te molestes. Su destino está sellado. Pero ¿sabes quién es el culpable de todo? No puedo llegar hasta Odín. Ni lo necesito. No. El Ragnarok lo hará por mí. ¿En serio? ¿Y si te dijera que ha venido a Midgard? Vino a vernos. Ofrecía la paz si no interveníamos. Dice que no habrá un Ragnarok. Es mentira. Puede ser. Pero si conoces la profecía de Groa, sabrás que depende de unos gigantes. Los gigantes esperan la guerra en Jotunheim. No. He estado allí. No hay ningún ejército. Tampoco gigantes. Solo yo. En Jotunheim, supe la verdad. Mi madre era la última guardiana de nuestro pueblo. Y eso no es todo. Los gigantes tienen profecías de mí. Ellos me llaman Loki. Creo que a lo mejor yo podría parar a Odín. Lo que pasa es que entre la extinción de los gigantes y tu negativa, él ganará. ¿Por qué no nos unimos? Puedes volver a luchar. ¡Estoy mermada! ¡Todavía! De acuerdo. Vale. Encontramos a Tyr. Quizás si tú le hablaras... ¿Tyr sigue vivo? Sí. Lo liberamos de Svartalfine. ¡Imposible! Los Nueve Reinos están cerrados. No. Abrimos una vía. Aunque no recuerdo dónde. Pero si aunamos esfuerzos... Basta. ¡No sigas! Vete de aquí. Vete y no vuelvas nunca. Vete antes de que me arrepienta. No pienso ser tan indulgente con tu padre. No. Vale, no estoy muerto, pero no he obtenido respuestas. Así que tal vez haya sido una enorme pérdida de tiempo, cosa que nunca reconoceré ante Cindy. Menos mal que me gusta escalar. Gracias a Inmir, que estás bien. ¿Qué tal fue? Estaba empezando a pensar... Síndri, te dije que podía con esto. Pero no creo que vaya a ayudarnos. ¿Y tu collar? ¿Eh? ¡Ah! Estaba pensando y... Lo dejé por ahí. Lo tiene ella, ¿verdad? Hoy es tu día de suerte. Dime, ¿cómo es lo de vivir peligrosamente? Pues... ¡Acabos de arreglarlo! ¿Se creen que crecen en la... ¿Vale? Y Alfa. ¡Pesadillas! ¡Creo que voy a vomitar! ¡Ah! Ya lo repararé luego. Salgamos de aquí antes de que alguna otra cosa intente matarnos. Sí, buena idea. Odio sacar esto, pero ¿se lo contamos a tu padre? Ya que te has sincerado... Ni de broma. ¡Te mataría! Vale. Bueno. Hablando de salir y de eso... Necesito tu opinión sobre una cosa. Algo que llevo mucho tiempo ocultando a mi hermano. Te lo cuento en el camino de vuelta. Vamos. ¡Ah! ¡Ah! Una vez a San Luis ¡Quierpa! De vuelta a la torre de Alhaim. ¿Qué decías? Mucho antes de que nacieras, hubo un accidente en la forja. Ahora, Brock murió. No pude aceptarlo. Acudí al Lago de las Almas en Alfheim para recuperarlo. Legiones de almas trataron de detenerme. Aún las recuerdo reptando sobre mí. El caso es que... Solo pude recuperar tres de las cuatro partes de su alma. Sindri... Brock cree que perdió el sentido. Desde entonces le he mentido. Últimamente tengo remordimientos. Tienes que decírselo. Tiene derecho a saberlo. Cuando llegue el momento. Igual que tú, con tu padre. Pero no es lo mismo. ¿En serio? ¿Ahora? ¡Orba Uta! ¿Crees que crecen en el árbol? ¡Esquí alfa! ¡Esquí alfa! Pues... Hiciste algo bueno. Salvaste la vida de Brock. Yo he causado problemas. No. Hice una elección. Aunque no me correspondía. ¿A qué te refieres con una elección? No... No podía estar solo. Los otros enanos, cuando lo veían, nos... Rehuían. Así que nos fuimos. Construimos un hogar propio. Bueno... No puedes cambiar el pasado. Pero tampoco tiene que definirte. Vámonos a casa antes de que mi padre se despierte. Esa podía ser la mejor idea que has tenido en toda la noche. Trey. ¿Trey? Es un... Cállate. ¿Entonces no puedo ponerte un apodo? ¿Ese era el asunto? Vale, loco. No. Ese era peor. En cuanto lo he dicho, me he dado cuenta. Muy bien. ¿Vamos? Podio volver a casa con las manos vacías. Tras el fracaso con Tyr... Quería... Un momento, pequeño Jotun. Lo de Tyr tal vez no resultara como esperabas, pero un fracaso... Lo salvaste de un sino terrible, y eso ya es algo. Y oye, tal vez aún no sea de alguna ayuda. Tal vez. Pero padre no va a aguantar eternamente. Es más que probable que ya tenga elegido nuestro próximo escondite. Pues no lo empeoremos dejando que nos pillen. Cuando lleguemos, cubriré nuestras huellas en la entrada y me colaré por atrás. Y tú actúa con naturalidad, pero rápido. ¡Vamos, vamos! Ese no es un riesgo que me preocupe. Confiaremos en el camino que nos muestren. Confío en su sabiduría. Y es lo más parecido a escucharlo directamente de él. Seguro que los gigantes no apoyarán la guerra. Te digo que son sabios. Por experiencia, creo que eso entraña la paz. Ay, hermanito. Dije que no te preocuparas. Atreus. ¿Dónde estabas? Fuera. ¡Espero que tengáis hambre! Yo sí. ¿Estáis todos tan frescos como yo? Enseguida, vamos. ¿Son salchichas? Claro, ¿por qué no? Antes la comida sabía mejor. Si no te gusta, puedes cocinar tú, para el respetable. Estoy de acuerdo. ¿Eh? Atreus, ¿cuál es el próximo paso? Ah, sí. ¿Dónde vamos? A Alfheim. Hogar de los elfos. ¿A Alfheim? Tú odias a Alfheim. ¿Por qué ir allí? Ir allí. Iremos a por información. El santuario de Groa, joven. Tu padre dice que lo encontraste allí. La guardiana del conocimiento. Ah, tal vez desentrañemos el secreto. Claro. ¿Quién mejor que el augur que ha podido verlo todo? No esperaba que... Es igual. Está bien. Alfheim. Eh, no olvidéis que sin esto no llegaréis allí. ¿Sabéis? Haré una mesa más grande. Más para mí. Tir, ¿de verdad vas a venir con nosotros? Así es. Cuando estés listo. Bueno, cuando lo esté tu padre, debería decir. Si mi consejo puede guiarte hacia las respuestas que buscas, es lo menos que puedo hacer para saldar mi deuda. Además, creo que me hará bien ver de nuevo la luz de Alfheim. Hmm. Esa luz élfica es increíble. Y... ¿De quién es este plan? Ah, de Mimir, claro. Yo solo preguntaba cómo me habíais encontrado. Y él empezó a explicar las profecías secretas de los santuarios, Yoadnar. Fascinante. Y entonces empezamos a comentar los santuarios que habíamos visto y tu padre recordó que había encontrado a Groa fuera del Templo de la Luz. Y ahora que ya podemos ir a Alfheim, el curso de acción más prudente quedó más que claro. El hombre más inteligente del mundo no pierde el paso. Aún sin pies, si me permites la chanza. Siempre me han gustado nuestras charlas, ¿sabes? Sí, y me agrada ver que eres libre de nuevo, viejo amigo. Y gracias también a ti, Brock. Estas ropas son más de lo que merezco. Desde luego. Y nunca olvides que Brock tuvo que negociar con el dueño para obtener esa semilla de Yggdrasil para ti. ¿El dueño? Él no es el dueño. Eh, vale. No, 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 no. Estoy detrás. Nos vemos enseguida en la entrada, amigos. Disculpe, señor. ¿Le importa si le echo un vistazo? Prometo que seré breve. Madre mía, qué estupendo físico. Capaz de una asombrosa variedad de actos de violencia, imagino. ¿Qué está pasando? Será la ardilla que cuida del árbol del mundo. Ese maravilloso aroma. Podría ser... Perdone, la intrusión. Ah, sí, resina de ámbar. Deliciosa y con tinta de calamar. No. No es para una exploración gastronómica, ya veo. Espera. Si eres ratatosco, ¿por qué eres tan diferente cuando te pedimos ayuda? Es una larga historia. Pero es correcto. Yo soy ratatosco. Lo que conocíais como ratatosco es meramente uno de mis espectrales aspectos. Y uno particularmente desagradable. Lo considero tan ajeno a mí que es prácticamente un ser diferente. Hablando de eso, amargada, ¿sales a ver a estos amigos? ¡Vete a la mierda! Yo supongo que es lo que cabía esperar. No importa. Ahora que he limpiado toda esta resina para ti, ¿queréis la semilla de vuelta? Es una semilla. Así es. Una semilla de Yggdrasil, precisamente. Desde que mis inquilinos hicieron su pequeña reconfiguración, hacen falta semillas para abrir nuevos testinos en mi árbol. Tu árbol, ¿eh? Sí, mi árbol. Eso es. Te enseñaré. Ah, por eso el buen maestro Brock necesitaba una semilla de Alphine. Es evidente que andáis en algo importante. Svartalfheim, sigue a vuestra disposición si tenéis asuntos sin resolver entre los enanos. La semilla que hallaste abre las puertas de Niflheim, nada menos. Un reino tan antiguo como difícil. Tal vez puedas contarme durante el viaje tu anterior visita a la Tierra de los Elfos. Claro que sí. La primera vez que viajamos entre los reinos, usando tu templo, fuimos a Alphine. Freyja intentó venir, pero no puede salir de Midgar por un hechizo que le lanzó Odín. Es terrible. Luego luchamos contra un ejército de Elfos Oscuros para intentar llegar a la luz. ¿Intervinisteis en la guerra de los Elfos? No por elección. Queríamos llenar nuestro Bifrost y nos atacaron. Los Elfos Oscuros le estaban cubriendo con esa sustancia pegajosa de colmena. Al liberarla, volvieron los Elfos de la Luz. Las cosas han mejorado en animal. ¿Ah, sí? Alphine. ¿Cuánto tiempo? No sé bien cómo se va el templo desde aquí, pero allí encontraremos el santuario de Broha.